5 diferencias entre Bogotá y Venezuela José, ¿pero por qué no pones el título 5 diferencias entre Colombia y Venezuela? Calmados todos, apenas estamos empezando Apenas estamos empezando Además, yo no conozco toda Colombia La verdad Hola, ¿qué haces? ¿Esperando la Navidad? ¿O qué haces? ¿Cómo te trata la vida? Yo, pues, muy bien La verdad, les cuento que ya Lo que yo tengo para contarles La verdad, ya tengo 7 meses y medio Aquí en Bogotá He aumentado 8 kilos Así que esta barriguita va creciendo, va creciendo La verdad Después de tanto tiempo sin hacer video Me decido volver a hacer un video más La verdad Es que las políticas de YouTube han estado un poco flojas Para las nuevas personas Una mierda Pero, pero, esto tiene su lado bueno, sí Ya que los nuevos podremos hacer muchas cosas Que los YouTubers grandes ya no pueden hacer Como, por ejemplo, poner un dulce o una electrónica y todo guapa Te emocionas, te emocionas, cálmate Y la verdad No he tenido mucho tiempo Para poder grabar o hacer algo así Ya que uno está muy ocupado Aquí Y bueno Disculpadme un poco El La definición de todo esto Y el sonido La verdad Les contaré la verdad Soy pobre Soy pobre No hay otra explicación para eso Este top se llama 5 diferencias entre Bogotá y Venezuela Ya se verá por qué medida Vayamos viendo el top Porque quise hacerlo Con Bogotá y Venezuela Y no, Colombia y Venezuela Ya que Bogotá tiene muchas cosas Que parte de Colombia no tiene Así que Y Que Venezuela tampoco tiene Tú me entiendes Tú me entiendes lo que yo quiero decir Y obviamente quise enfocarme a las 5 cosas Que yo he Es más notado aquí Porque hay más de 5 diferencias La verdad Así que Empecemos con este top Con mala definición Y que Tu madre me la follo Número 5 El clima El clima es una de las diferencias Más grandes Entre Venezuela y Bogotá Ya que Ya que La mayoría del territorio venezolano Es de zona caliente Por otro lado Bogotá es una ciudad de clima frío Esto se debe A que esta ciudad Está rodeada por montañas Y Además Es una ciudad lluviosa Esto lo convierte En una de las diferencias Más notorias Entre la ciudad de Bogotá Y el país Venezuela Pues Clima frío Clima caliente Frío Caliente Frío ¿Notan la diferencia? ¿Sí? ¿Sí? Ok Chequeemos estas imágenes Que encontré En Google Google De el clima En tiempo real De la ciudad de Bogotá Y de la ciudad de Maracaibo Literalmente Los maracuchos Se están quemando vivos Pero José José ¿Venezuela también tiene Su clima frío? Pues sí Mérida La verdad Pero Como la meridioría Del territorio venezolano Es de zona caliente Pues Los gochos merideños No cuentan Ellos son como los Estreca terrestres De Venezuela Número 4 La comida Todos sabemos Que la comida Es lo más rico Que hay en este mundo Bueno Para mí Es así Pero Aquí me quiero enfocar En lo que se necesita Para hacer La comida Yo creo que Un video Hablará mejor Sobre este tema Bueno aquí estamos En un supermercado normal Donde Ay se me cae esta mierda Donde podemos encontrar Mira Simplemente harina pan La harina La harina pan También podemos ver La harina La hoz Que es la misma harina Para hacer arepas Pero De otra marca También tenemos La harina Para hacer cachapas Y también tenemos La harina Para maíz Integral También podemos ver Por aquí Que podemos observar Diferentes tipos de granos Como gotufas Carabotas Y por allá Al fondo Tenemos la pasta También También les quería mostrar Lo que es La pasta dental Lo que es Aseos Productos de aseos personales También hay Cantidades Aquí champú Y todo eso La hay De todo tipo Sabones Etcétera Etcétera Y por último Podemos ver Los arroz El arroz Por bulto ¿Sí? Perfecto Y mientras tanto Sabemos que en Venezuela Hay escasez de comida Tanto que Los venezolanos Tenemos que hacer Largas colas Para poder comprar Bien sea Un kilo de pasta Bien sea Un kilo de arroz Un kilo de harina Escuchemos Que tiene que decir El presidente Maduro Para afrontar Esta difícil situación Maduro Ok un momento Si reflexionemos Lo que realmente El presidente Maduro Quiso decir Fue Ok perfecto Esta vez se entendió Completamente Muchas gracias Presidente Número 3 La seguridad Este es un punto Muy interesante Ya que Bogotá Es una ciudad Que a la vista De un venezolano Parece muy segura Ya que aquí Literalmente Puedes encontrarte A un policía Cada dos O tres cuadras Y tu dirás José Pero no puedes Comparar la capital De un país Y olvidar El resto De Colombia Y es verdad Aquí en Colombia Existe mucho La influencia De la droga Y ni hablar De los paramilitares Pero si quieres Comparar ambas Capitales De ambos países Pues se puede decir Que Caracas Es la cuarta Ciudad más peligrosa De Latinoamérica Y no lo digo yo Observen esta información Que encontré En internet Que habla Sobre este tema Chequeemos Que estrategia Tiene la policía De Bogotá Para mejorar El servicio Policial Hemos estado Recordando Las 15 líneas Estratégicas Para dinamizar El servicio De policía Ya les dimos A conocer Las seis primeras Fortalecer El servicio De policía Para el ciudadano En las calles Adaptar La educación Policial Al nuevo Contexto Del país Fortalecer La dirección De carabineros Y seguridad Rural Actuar Con mayor Contundencia Contra el crimen Organizado Fortalecer La policía Nacional Estructural Y administrativamente Y por último Renovar Las regiones De policía Venga niña Que te has expresado Muy bien Te mereces un 10 de 10 10 de 10 Por tu expresión Ahora chequemos Que estrategia Tiene la Guardia Nacional Bolivariana De Venezuela Para mejorar La seguridad De los venezolanos Izquierda 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 Derecha Izquierda Mambu se fue a la guerra Que dolor Que dolor Que pena Mambu se fue a la guerra No sé cuándo vendrá Dorre mi Dorre fa No sé cuándo vendrá Vendrá para la Pascua Que dolor Que dolor Que guasa Vendrá para la Pascua O por la Trinidad Dorre mi Dorre fa O por la Trinidad Eh... Ok... Número 2 El transporte público Realmente aquí no hay mucho que hablar Sinceramente aquí esto es muy corto Simple Bogotá tiene al Transmilenio Que puede trasladarse a casi todos lados de Bogotá A través del Transmilenio Y Venezuela Pues tiene los rutachivos Eso es todo Ah Por cierto Carabobo tiene a los Transtrácula Estamos aquí Dando una vez más Una demostración De que cuando Garantizamos Y ofrecemos Soluciones para nuestro pueblo Las cumplimos Pediré una limusina No hay limusinas en el desierto No puedes decirme que hay O que no hay en el desierto Muy bien Enseñame una limusina Vaya Esa es una limusina Ese es un cactus Esta limusina me está picando Pues la verdad es que ya estoy ladillado de grabar Puedo hablar mucho más del transporte Pero ya genial Ya quiero terminar esto Número 1 La educación Primer punto positivo para Venezuela En este top Es que tengo que hablar de esto A nivel de educación pública Venezuela está mejor que Colombia Ojo Hablo de la oferta de educación pública No de la educación que se da como tal Eso ya es otro tema Actualmente los estudiantes colombianos Están protestando Ya que el gobierno Les está quitando los pocos recursos Que tiene la educación pública Las universidades públicas Y al parecer quieren privatizarlas Al parecer Por otro lado Venezuela tiene una muy buena educación pública Gratuita Tanto así Que el presidente Maduro Ofreció becas A los jóvenes colombianos Que quisieran ir a estudiar allá A Venezuela Bien hecho Maduro Tienes mis respetos Ahora te pregunto ¿Cómo considerar el dinero Tanto para la educación Para comprar los útiles escolares Para el transporte Para la... Y este fue el video Si te gusto No olvides regalarme un buen like Un suculento like Compartir el video Para que todo el mundo Lo vea Y suscríbete al canal Para mucho más Y suscríbete al canal Y suscríbete al canal